En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, poderosa presencia yo soy y santos seres crísticos de los guardianes de la llama, portadores de luz del mundo y de todos los que van a ascender en esta vida por y a través del poder magnético del fuego sagrado investido en la llama trina que arde dentro de mi corazón. Invoco a los amados poderosos Astrea y Pureza, Arcángel Gabriel y Esperanza, amados Serapis Bey y los serafines y querubines de Dios, amado Lanelio, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego aire, agua, tierra y éter, para que coloquéis vuestros círculos cósmicos y espadas de llama azul en, a través y alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores, mi cinturón electrónico, mi chacra del corazón y todos mis chacras, toda mi conciencia, ser y mundo. Soltadme y liberadme, soltadme y liberadme, soltadme y liberadme de todo lo que sea inferior a la perfección de Dios y al cumplimiento de mi plan divino. Amada Astrea, que la pureza de Dios se manifieste aquí, para que todos vean la voluntad de Dios en el resplandor del círculo y espada de brillante azul. Responde ahora mi llamado y ven, a todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, destella y eleva brillando a través. Soltadme y liberadme, soltadme y liberadme, soltadme y liberadme de patrones insensatos a la vida libera. Las cargas caen mientras las almas se elevan. En tus fuertes brazos del amor eterno, con misericordia brillan arriba en el cielo. Responde ahora mi llamado y ven. A todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, destella y eleva brillando a través. Círculo y espada de Astrea, brillad, blanco azul que destella mi ser depurad. Disipando en mí temores y dudas, aparecen patrones de fe y de bondad. Responde ahora mi llamado y ven. A todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, destella y eleva brillando a través. Amada Astrea, que la pureza de Dios se manifieste aquí, para que todos vean la voluntad de Dios en el resplandor del círculo y espada de brillante azul. Responde ahora mi llamado y ven. A todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, eleva a toda la juventud. Soltadme y libradme, soltadme y libradme, soltadme y libradme, de patrones insensatos a la vida libera. Las cargas caen mientras las almas se elevan, en tus fuertes brazos del amor eterno, con misericordia brillan arriba en el cielo. Responde ahora mi llamado y ven. A todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, eleva a toda la juventud. Círculo y espada de Astrea, brilladme, blanco azul que destella mi ser depurado. Disipando en mí temores y dudas, aparecen patrones de fe y de bondad. Responde ahora mi llamado y ven. A todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, eleva a toda la juventud. Amada Astrea, que la pureza de Dios se manifieste aquí, para que todos vean la voluntad de Dios en el resplandor del círculo y espada de brillante azul. Responde ahora mi llamado y ven. A todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, eleva a toda la humanidad. Soltadme y libradme, soltadme y libradme, soltadme y libradme, de patrones insensatos a la vida libera. Las cargas caen mientras las almas se elevan. En tus fuertes brazos del amor eterno, con misericordia brillan arriba en el cielo. Responde ahora mi llamado y ven. A todos envuelve en tu círculo de luz, círculo y espada de brillante azul, eleva a toda la humanidad. Círculo y espada de Astrea, brillad. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, se manifieste. Círculo y espada de brillante azul, eleva a toda la juventud. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amén. Gracias Padre. Amén. Amén.